5.30 de la mañana, Noticiero Hechos 8.30 de la mañana, Hola El Salvador 11.30 de la mañana, Cambio de Vida El 12 va con vos 8.30 de la mañana, Hola El Salvador 11.30 de la mañana, Cambio de Vida 12.15 del mediodía, Cada Quien Su Santo El 12 va con vos 11.30 de la mañana, Cambio de Vida 12.15 del mediodía, Cada Quien Su Santo 1 de la tarde, Noticiero Hechos de la tarde 12.15 del mediodía, Cada Quien Su Santo 1.00 PM, Noticiero Hechos 2.30 de la tarde, Perdóname El 12 va con vos 8.30 de la tarde, Abbi 14.30 de la tarde, Cambio de Vida 12.10 de la tarde, Cambio de Vida 15.00 de la tarde, la vacuna, El 12 va con vos 6.30 de la tarde, Tamb gutes de la tarde, del 16.30 de la tarde, �gués le menos blema 8.30 de la tarde, 24.30 de la tarde, Gracias por ver el video. 6 de la tarde, Elif. 7.30 de la noche, Ercai. El dos se va con vos. 6 de la tarde, Elif. 7.30 de la noche, Ercai. 8.30 de la noche, Noticiero Hechos, de la noche. El dos se va con vos. 7.30 de la noche, Ercai. 8.30 de la noche, Noticiero Hechos, de la noche. 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo. El dos se va con vos. 8.30 de la noche, Noticiero Hechos, de la noche. 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo. 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo. 10 de la noche, Los Misterios, de la hora. 11 de la noche, Red de Noticias, Alba Visión. El dos se va con vos.